Otro país latinoamericano se va a recesión económica y es que parece que entre más te pongas de tapete con los Estados Unidos, peor te va en la vida. También tenemos que el día de hoy, uy les dejo un buen de información, tenemos información desde China porque acaban de bajar las tasas de interés. Recuerden que la semana pasada hablamos de esto, bueno pues lo acaban de volver a hacer y es que se está temiendo que realmente se vaya a haber una deflación de golpe y esta deflación empiece ya también a contagiar a otros lados del planeta, empiece a haber un contagio más fuerte, más acelerado. Vamos a estar hablando también acerca de las restricciones de crédito de parte de los bancos estadounidenses y es que la morosidad se elevó a un ritmo que, híjole, es ver para creer, si no lo ves, no lo crees. También vamos a hablar de cómo ahorita los propones de gobierno de Estados Unidos se están elevando en sus tasas de interés. Esto debido a la próxima reunión que se va a dar en Jackson Hall, en donde va a estar asistiendo Jerome Powell y también está Christine Lagarde, la del Banco Central Europeo. Y ahí van a estar todo el mundo muy atento a ver qué dicen estos banqueros centrales para saber más o menos cuándo van a empezar a bajar las tasas de interés. Así que bueno, si te interesan estos temas, quédate porque te va a gustar mucho este video. Este video es auspiciado por Kayquan, la única cartera que te permite comprar, hollar y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Pues bueno, entonces vamos a arrancar con lo primero. Vamos a ver cómo se encuentran el día de hoy las bolsas. Porque en la mañana estaban intentando subir. Mira, ahorita sí todavía se encuentra igual. Vamos a actualizarlo a ver si nos da información distinta. No, sigue igual. SP500.38% a la alza. Dow Jones menos .31. Nasdaq 1.20. Creo que esto tiene mucho que ver con Tesla. Es que por lo que alcancé a leer por ahí, Tesla ya estaba por sacar su Cyber Truck o algo así que se llama. La camioneta esta mamalona de Tesla. Y eso estaba emocionando a los inversionistas. Y empezaban a ir a comprar la acción de Tesla. Puede ser que esa sea una de las razones por las cuales se esté subiendo tanto el Nasdaq. Mientras que el Dow Jones se esté cayendo. El Russell 2000 cae también ligeramente menos .26%. Yo creo que tiene que ver mucho con la información que se está dando acerca de la morosidad. Y además también ver que el límite o más bien se está restringiendo mucho el crédito. Viendo el petróleo lo tenemos en caída menos .21%. Pero sigue arriba de los 80 dólares por barril. Algo que precisamente querían los de la OPE+. El oro la tenemos subiéndose ligeramente .38%. La plata sube más fuerte .69%. El euro frente al dólar lo tenemos ahorita subiéndose .24%. Los bonos de gobierno de 10 años se están vendiendo con fuerza 2.09%. ¿Cuál es la razón por la cual los bonos se estén vendiendo tanto? Bueno, están a la espera. Están esperando. A ver si que by the rumors of the news. A que Jerome Powell dé su discurso en Jackson Hole. Tenemos la libra esterlina también subiéndose frente al dólar. Estamos viendo una clase. O sea, parece que los inversionistas estarían vendiendo los bonos y pasándose a monedas extranjeras. El yen japonés cae frente al dólar. Y fíjense cómo el yen japonés está. Es bien curioso. Me voy a adelantar. Vamos a hablar acerca de Yuan. De China. Y es que algo que ha estado sucediendo en Japón. Y que lo hemos venido hablando en este canal mucho tiempo. Quizás si eres nuevo es la primera vez que lo voy a escuchar. Pero hemos venido diciendo cómo el banco japonés ha estado intentando luchar para que el yen japonés ya no se devalúe. Ahora sí que como ellos tienen tasas de interés negativo. Termina causando que su moneda esté devaluándose constantemente. Y la cifra que ellos pusieron como máximo para que no se suba. Eran los 150 yenes por dólar. Y cada vez que llega a ese punto. El banco central japonés tiene que sacar dólares de su reserva. Y pues prácticamente inyectarlos en el mercado. O sea comprar yenes para devaluar al dólar frente al yen. Y parece que estamos nuevamente en ese punto. Donde van a tener que nuevamente sacar de sus reservas. Para poder limitar esta depreciación del yen. Digo esto. Obviamente va a funcionar hasta que deje de funcionar. Porque eventualmente se van a quedar sin reservas. Pero bueno es interesante aún así verlo. Por eso yo le venía diciendo. ¿A qué hace este señor Warren Buffett en Japón? Pues robándoles dinero. Está allá. ¿Por qué? Porque tiene estados de interés en negativo. Oye si me está regalando dinero. Huevo que lo saco. Y a huevo que le robo las reservas a Japón. Y a huevo que dejó a su población más pobre. Por eso. Bueno. Bitcoin. La tenemos actualmente cayendo hace .34%. Frente al dólar estadounidense. Vi que hace ratito había caído de los 26. Yo ya compré una parte. En lugar de ser honesto. Compré una parte de Bitcoin. Y estoy esperando a ver si cae a 20. Si cae a 20. Así que me dejó caer. Y me aviento por el tobogán. Y voy con todo. Voy a decir como gordo por tobogán. Para que no me voy a decir. Ah es que estás siendo sexista. Si digo gorda como tobogán. Se escucha más. Como más pro. Pero bueno. Si me voy a aventar como yo. Como gordo pelón. A por tobogán. Me voy a aventar directamente. A comprar todos los Bitcoin que pueda. Si es que llega a caer a 20.000. Que puede ser. Puede ser porque. Ahorita el trasfondo es. Habrá recesión. No habrá recesión económica. Nadie sabe. Y el que diga que lo sabe. Te está mintiendo. Pero las señales te dicen. Que si va a haber recesión. Así que el final. Puede ser que haya. O que no haya. El precio mexicano. Lo tenemos actualmente. Ganándole terreno al dólar. Y está dando la batalla. Para romperle el piso. Que se encuentra en los 17 pesos. Por dólar. Bueno. Ahorita está dando la batalla. Lo más fuerte que pueda. Y bueno. Así lo tenemos. Mientras tanto. Tenemos que el DXY. El DXY. Está fortaleciéndose. En un rango a largo plazo. Pero en estos últimos días. Se ha venido cayendo ligeramente. Yo creo que tiene que ver mucho. Lo que van a decir. En Jackson Hole. En la reunión que se va a dar. De los bancos centrales. Van a. Dependiendo de lo que digan allí. Yo. Creo. Que el mercado. Está. Ya esperando. Que la Reserva Federal. Va a tener que bajar. Las tasas de interés. Por esta desaceleración económica. Que ya se empieza a presentar. En los Estados Unidos. Entonces. Si el mercado. Los accionistas. Están especulando esto. Tendríamos. Que van a tener que. De. Desfavorecer. Al dólar. O sea. Malbaratarlo. Para que pueda. Salvar a la economía. Tal vez estadounidense. Y inclusive hasta la China. Ojo con eso. Podría ser que lo que están buscando. Es que ya empezamos a ver. Cómo se está quebrando China. Y una forma. En que. Que se pueda salir adelante. Es que Estados Unidos. Le salve. Pues. Pues sí. Sí podría ser. Vamos a hablar de ese tema de China. Porque es un tema. Sin lugar a dudas. Interesante. Por todo el entorno. El panorama. Que está sucediendo ahorita. De la reunión. Que ojo. Los Estados Unidos. Están viendo. Con recelo. Desde acá. Mira aquí. Digo. Ahorita se va a tener lo de Jerome Powell. En Jackson Hole. Pero también se habla. De los Bricks. Creo que no. Creo que aquí no lo hablaban. Se están hablando. De los Bricks. Y es que el día de mañana. Va a iniciar la reunión. De los Bricks. Y va a ser sumamente importante. Porque. En el lado monetario. La reunión de los Bricks. Podría ser un Brenton Woods. 3.0. ¿Qué significa esto? Que los países. Que más o menos. Tienen. Según yo. Es el 40% de la población global. Estarían. Poniéndose de acuerdo. Para ellos. Ya manejar una moneda. Distinta al dólar. Algo que les he venido diciendo. Es que esto va a tener. Retos sumamente difíciles. No va a ser tan fácil. Como uno. Tal vez puede llegar a creer. O le gustaría creer. Que fuera a ser. Que simplemente. Todos mandaban. A chingar el dólar. Y agarran los dólares. Y los queman. Como. Lo voy a seguir quemando. A Diego Rousselin. Porque fue el idiota. Que lo dijo. Si. No. No funciona así. O sea. Es que. No va a pasar así. De hecho. Les hice un video. Me voy a adelantar también. Les hice un video. Ya. Ya está. Y va a salir el día de mañana. Acerca de la desdolarización. Acerca de. Una. Es el inicio de la desdolarización. Ahorita. Pero no. Va a ser rápida. No va a ser la noche a la mañana. Es el inicio. Porque está la idea. Sin embargo. No hay nada. Todavía puesto. En ejecución. Todavía no podemos hablar. De que hay algo que esté ahí. Amenazando al dólar. Todavía no. Que ya está la idea. Sí. Que ya. O sea. Mínimo está la idea. Y les enseño en este video. Que hice específicamente. Para eso. Cómo se va a ver. Ya cuando esté en proceso. De desdolarizarse el planeta. Pero hasta que se llegue a ese punto. Todavía no hay que verlo. Aunque sí. Lo de mañana. Los BRICS. Va a ser crucial. Para saber. Si van a crear una moneda. Basada en el oro. O no. Bueno. Entonces. Tenemos eso. Y tenemos que. Al momento que subieron las tasas de interés. De 10 años. A 4.3%. Llama la atención. Para saber. Qué está pasando. En. Las señales. De recesión económica. Se está volviendo a elevar. Yo no sé. Hasta qué punto. Van a intentarse elevar nuevamente. Esto es de 10 años. Menos 2 años. Se parece. Cada vez más. Maldita sea. A lo que sucedió en 1978. Donde sube. Cae. Sube. Y. Se colapsa. Y está volviendo a suceder exactamente lo mismo. Y se alcanza a ver aquí. A un grado mucho menor. Pero se alcanza a ver. Recuerda que esta recesión de 1979. Duró prácticamente 5 años. Fue muy dolorosa. Y se logró salir cuando subieron las tasas de interés al prácticamente 20% para pagar una inflación del 15. Entonces. Cada vez más. Se está apareciendo más. El mismo escenario. De. La recesión de 1980. A la de ahorita. Es extremadamente similar. Casi son los mismos factores. Como el petróleo. El hecho de que se haya embargado el petróleo en 1980. Como ahorita. Que se embargó el petróleo. En el caso. Hacia Rusia. Entonces. Hay paralelismos impresionantes. Que si te permiten ver. Que podríamos estar. Ante un escenario. Extremadamente similar. Solo que el problema es que ahorita. No podría. Pensaríamos. Sería difícil. Si suben las tasas de interés a un 20%. Suponiendo. Es que sería. A ver. El gobierno. Si irá a la quiebra. No. No. Olvídate que el gobierno se vaya a la quiebra. No. El gobierno puede endeudarse. Lo que se le hinchen los tanates. Así. Punto. ¿Por qué? Porque simplemente puede emitir más bonos de gobierno. Y ya. Punto. Es así de sencillo. A quien sí le puede afectar. Es a las empresas. Porque. A empresas. Y a usuarios. Que usan tarjetas de crédito. Y esta es donde yo vería el problema. Digo. O sea. Estoy intentando pensar. Una. También te tronas a todo el mundo. Porque de repente. Toda la deuda. Esos 65 billones de dólares. Que existen allá afuera en deuda. De repente. Van a empezar a quebrar. Porque los dólares van a empezar a huir hacia los Estados Unidos. A intentar sacar una tasa de interés. Una ganancia más alta. Ya de repente no vas a poder conseguir dólares. En el extranjero. Va a causar que empiecen a implosionar las monedas en el extranjero. Híjole. Sí. Es lo que yo estoy. Y eso. Lo intento procesar. Un escenario. Sí. Vería una. Dependiendo. También. Aquí dependería. Si el gobierno de Estados Unidos. Se pone a inyectar mucho dinero. A través de la inversión. En la economía. Podría causar. Que no se vayan tan alaquí. O sea. Las tarjetas de crédito. Serían inutilizables. Pero estos dólares extra. Podrían. Utilizarse. Dentro de la economía. Para proteger la implosión. Lo vería. Sí. Sí. Lo vería un poco. Sí. Sería catastrófica. Pero bueno. Volviendo al tema. Y enfocándonos en esto. A la de tres años. Diez años. Menos tres años. Estamos. También se está subiendo. Quizás se ocupa. Que esta termine de implosionar. También. Para que veamos. Recesión en Estados Unidos. Ya empieza a haber recesión. En todas partes del mundo. En Europa. En América Latina. En China. Se están poniendo las cosas. Bastante color morado. Por todo el tema. De la implosión inmobiliaria. Y cada vez. No se sabe. Para dónde correr. Para dónde te haces. Mira. En Estados Unidos. Ahorita ya se está contrayendo. El porcentaje. De tarjetas de crédito. Ve esto. No va a sonar mucho. De hecho. Te lo vas a escuchar. Y decir. Ramón. Me estás exagerando. ¿Para qué me lo dices? El artículo se titula. Se contrae el crédito bancario. En los Estados Unidos. El crédito bancario. En los bancos comerciales. En los Estados Unidos. Se redujo. En la última semana. Ya que los prestamistas. Retiraron los préstamos. A las empresas. El crédito bancario. Global. Cayó. De 17.23 billones. De dólares. En la semana. Que finanzó el 9 de agosto. Por debajo. De los 17.25. Entonces. Prácticamente. Se redujo. Están reduciéndose. A punto. 0.02 billones. Semanalmente. O bien. Equivale. A punto. 1 por ciento. Te vas a decir. Aarón. Eso es una nada. Estás exagerando. Estás. Estás mal. Aarón. Te voy a decir. Oye. Pero. Es que ve. A cuánto estaba hace un año. 17.32 billones. Es lo que se estaba prestando. Por así decirlo. Ahorita está en 17.23. Esto equivale a. Punto. 5 por ciento. Entonces. Te lo voy a poner de otra forma. En un año. Se contrajo. La. La expansión de crédito. Que recuerda. Que esta es la base monetaria. M2. Que si nos vamos a la definición. De contracción. De la base monetaria. Es igual a. Deflación. Así. Velo escribiendo en las notas. Eso que significa. Una recesión económica. Por el tema de la deflación. Es exactamente lo que le está pasando a China. Como te he dicho. Si estuviéramos en una. Economía. O sea. Tienes tu dinero. Dinero duro. Ya sea oro. Ya sea Bitcoin. No tienes que. De nada que preocuparte. Pero si estás en deudas. Ahí tienes mucho de que preocuparte. Porque si empezamos a hablar de deflación. Empezamos a tener que hablar. Sí o sí. De aumento. En las tasas de interés. Y esto puede causar también. Que se empiecen a caer los precios. De todas las cosas. Como también de los derivados. Entonces. Muy peligroso. Pero volviendo. Y centrándome. En los porcentajes. En una semana. Cayó punto uno. En un año. Cayó punto cinco. O sea. Prácticamente. Se está acelerando. La caída. De la. El entregar crédito. ¿Entiendes? O sea. Literalmente. En un año. Tienes cincuenta y dos semanas. Cincuenta y dos semanas. Fueron punto cinco. Puntos. Puntos cinco puntos. Ahí está. Mientras que. En una semana. Fue punto uno. ¿Le entiendes la gravedad? Ok. Lo que sí es que. Lo que se está colapsando. Fuertemente. Es el crecimiento. De los préstamos comerciales. E industriales. Oh. Ya que se redujo. Al menos. Un. Uno por ciento. Esto. Es muy grave. Porque le va a afectar. A todas las fábricas. A toda la manufactura. Por eso. Precisamente. Les digo. No. Está habiendo una desdolarización. Si existiera. Deberíamos de empezar. A ver una aceleración. En la manufactura. De Estados Unidos. Al momento. Que todo el mundo. Quiere correr. Y el dólar. Se está yendo a la caca. Deshazte de él. Pues. ¿Qué haces? Te compras algo. De Estados Unidos. Y te deshace. En la vida. Quiero volver a ver dólares. Y aceleras la economía de allá. Y no está sucediendo. Ok. También en Europa. Algo curioso. Es que se elevaron. El número de quiebras. Al nivel más alto. Desde el año. 2015. Guau. Y es que. Según dicen. En el segundo trimestre. El 2023. El número de declaraciones. De quiebra. De las empresas. De la Unión Europea. Aumentó por sexto trimestre consecutivo. En comparación. Con el trimestre anterior. El número de quiebras. Aumentó. Un 8.4%. Y por lo tanto. Alcanzó el nivel más alto. Desde la recopilación de datos. En el 2015. O sea. No ha habido un momento. Bueno. Prácticamente. En el 2015. Cuando estaban saliendo. De la. Hubo una. Cris. La crisis de los bonos. Me acuerdo muy bien. En el 2014. Con Grecia. Y con Italia. Si no mal recuerdo. Entonces. Estamos. Llegando a ese mismo punto. Y ojo. Es bien importante aquí. Porque en. En Europa. Ya está en una recesión económica. Y además. Cinco tasas de interés reales. Y negativo. Estaba uniendo fea la cosa. En Estados Unidos. Regresando un poquito ya. La morosidad se acaba de disparar. A números. Que. Híjole. Son difíciles de creer. 7.2%. Dice. La tasa de morosidad. De nuevas tarjetas de crédito. Ha superado. Su nivel anterior. A COVID. Registrando un 7.2%. En el segundo trimestre. La morosidad. De los préstamos. Para automóviles. Que se situó en un 7.3%. En el segundo trimestre. También por encima. De los niveles previos. De la pandemia. Se acuerdan. Que una vez. Hablamos acerca. De cómo las tarjetas de crédito. Podrían ser una causa. De la inflación. De Estados Unidos. Del continuo. Del poder. Del consumidor. Pero yo les llegué a decir. Es que va a haber. Las dos. Vertientes. Salientes. De la tarjeta de crédito. Son deflacionarias. Una. Porque. Si el consumidor. La termina por pagar. Va a tener que gastar. Más de lo que gastó. El día de la compra. Por pagar. Las tasas de interés. La cual. Eventualmente. Le va a restringir. El consumo. Posterior. O sea. En el futuro. No va a poder consumir. Porque va a agarrar. Esos 100 dólares. 300 dólares. 1000 dólares. Que tenga que pagar. En tarjetas de crédito. Y no va a poder consumir. Y en el escenario. Número dos. Donde el consumidor. Una. Ya no tiene el dinero. Para poder pagar la tarjeta. Esta tarjeta. Entra en deflación. Porque de repente. Esa tarjeta. Que suponiendo. Tuvieron una. Que te gusta. Un límite de crédito. De 5000 dólares. Ya no tiene. Ya no vale 5000 dólares. La tarjeta. Vale. Cero. Es una pérdida. Es un activo tóxico. Se le llama en las finanzas. Entonces. Los dos caminos. Conducen a la deflación. Solo que uno es mucho más trágico. Que es el que. Cuando dejan de pagar. Pues 7.2%. Es un nivel. Altísimo. Por ejemplo. En México. Está más o menos. Como al 2.8%. Si no mal recuerdo. La morosidad. O sea. Que los estadounidenses. Cada vez hay más estadounidenses. Que están dejando de pagar. Y esto eventualmente. Si puede hacer que la economía. En Estados Unidos. Se desacelere todavía más. Porque si ya estamos viendo. Que los bancos. No quieren prestar. No quieren dar créditos. Precisamente. Por una. El tema de que. Pues les conviene. Mejor ponerlo a sacar. En bonos de gobierno. Ya que están pagando. Mucho más. O bien. Porque temen. De que la situación financiera. Entre los consumidores. Está empeorando. Bueno. Continuando. Hablando un poquito de Canadá. Hoy se dio el número. De la. De los precios. De sus viviendas. Y se cayó. Se cayó. 0.1%. No es tan relevante. Y. Es. Nada más importante decirlo. 0.1%. Porque empieza a haber deflación. Ojo. Va a ser importante ver. Cómo continúa el mercado. Podríamos empezar a ver. También deflación. En el mercado. De Canadá. Canadá. Es uno de esos países. Donde históricamente. Como permitieron. Tanto la inflación. A través de las casas. La burbuja inmobiliaria. Estuvo causando. Que muchas personas. Sacaran préstamos. Era. Un cajero automático. Te compras una casa. Güey. Tenías una máquina. De imprimir dinero. ¿Por qué? Porque. Lo que se hacía. Es que tú sacas una casa. Digamos que te costó. 100 mil dólares canadienses. Gracias a la inflación. Ponle el 10% anual. Ponle el 5%. Lo que quieras. 5% anual. Eso causaba que al año. Tu casa se apreciara un 5%. O sea. 5 mil dólares canadienses. Después de 3 años. Haciendo las matemáticas lineales. No las. No haciéndolas. El cálculo correcto. Digamos. Ya tendrías 15 mil dólares. Canadienses. Tú. Podrías ir al banco. Y decir. Hey. Quiero una hipoteca. De mi casa. Y ya tienes. 115 mil dólares. Para gastarte. ¿Entiendes? Bueno. Esos 115 mil dólares. Tú podrías pagar. Es los 100 mil dólares. Originales. De tu casa. Ya no la debes. Prácticamente. Bueno. Ya quedaría el primero. Pero ahora debes 115 mil. Ya tienes una ganancia de 15 mil dólares. Sigue aumentándose. El precio de las casas. Más. 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 Y más. Sacas una nueva hipoteca. Por 150 mil. Oye. Tú estás a toda madre. Te la estás pasando súper bien. Porque realmente. Vas a terminar. Pagando el siguiente año. Cuando vuelva a subir los precios de las casas. Vas a pagar menos. Porque el activo subyacente. Está aumentando más rápido. Que el dinero. Hasta que no lo hace. Hasta que de repente. Empiece a caer el precio de las casas. Y de repente. Vas a ver. Que. Oye. No tienes con qué pagar la nueva hipoteca. De 200 mil dólares. Que estabas sacando. Y estabas contento de haber sacado. Ya no tienes con qué pagarla. Y te vas a ver forzado. A que ya no hay tantos compradores. Porque las tasas de interés. Subieron tanto. Que ya no hay tanta gente dispuesta a comprar. Porque no la puede pagar. Lo cual te va a empezar a obligar. A decir. Oye. Tengo que pagar esos 200 mil dólares. ¿Qué hago? Patitas. ¿Para qué las quiero papi? Pues la venden la casa. Pero adivina que. Como todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Ahora tienes un mercado. Que se está colapsando. Porque todo el mundo quiere sacar efectivo. Porque todo el mundo quiere pagar. Esa. Esos préstamos. Que durante 10 años. Se estuvieron creando. Lamentable. Bueno. Es el caso de Canadá. Vamos con China. Y China. Está ahorita cayendo. Le acaban de bajar las tasas de interés. Nuevamente. Esto es en un año. Y eso prácticamente lo acabamos. Literalmente lo di hace 2-3 semanas. Que estaban reduciendo por emergencia. Las tasas de interés. Creo que era 0.15%. Bueno. Pues se le bajan 0.10%. Estamos acercándonos cada vez más. A la japonización de China. Y eso me hizo pensar. Bastante. En varias cosas. En primer lugar. Recuerda que China. Tiene una tasa de conversión del dólar. Fija. Lo cual al final del día. Es un robo. Porque no sabes realmente. Si lo estás vendiendo el dólar. Más arriba. Más abajo. No sabes. Lo mismo pasa en Argentina. Es un robo. Es una forma de defraudar. Las personas que traigan dólares. Porque al final del día. Vas a terminar perdiendo más. Y por eso se crean mercados negros. Donde el dólar tiende a valer más. Pero en el caso de China. Me quedé pensando mucho. Primero que nada. Vamos a ver. Qué sucede con los BRICS. Va a ser interesante. Porque si China. Está entrando en deflación. Esta deflación. Va a terminar por contagiarse. A otros lados. Como por ejemplo. Los Estados Unidos. Entonces podría ser que los Estados Unidos. Necesitan rescatar a China. No es broma. Podría ser que Estados Unidos. Necesitan rescatar a China. Como enviándoles dólares. Aunque usted no lo crea. ¿Por qué? ¿Qué disparates estás diciendo? Miren. Hay que pensar un poquito. En el ensayo de Richard Cantillon. Un economista de 1700. Que prácticamente. Estudió y predijo. Cómo se va a ver esta clase de movimientos. Si en China. Para que un país se haga rico. Necesita estar recibiendo constantemente. Nuevos flujos de dinero. Lo que eventualmente. Termina por causar. Que se eleven los precios. De todas las cosas. O sea. Flujos de dinero. Pueden ser. Por ejemplo. Si vives en la Ciudad de México. Tienes ahí a Banxico. Ellos suprimen dinero. ¿Y de dónde se va directamente ese dinero? Ahí mismo. Y eso empieza a causar. Que todo el mundo tenga dinero. Y de repente. Entre más. Veámoslo por niveles. O por cadena. Entre más tarde. Si el primero. El banquero que imprimió el dinero. Ese banquero va a tener una ventaja. Sobre la última persona. Que reciba ese dinero. Y es. ¿Por qué? Porque ese banquero va a poder comprarse. O ese trabajador del banco. Va a poderse comprar. Un carro. Lo que quieras. Va a aumentar la demanda. Y cuando llegue ese dinero. Hasta la última persona. Hasta un carnicero. Si quieres. Ya los carros. Ya van subido de precio. Este es el efecto Cantillon. Así se le llama mucho. El detalle. Es que. Entre más. Empezamos a aumentar. Los costos de las cosas. Precisamente. Por. Porque empieza a llegar. Nuevo dinero. Empieza a aumentar. La calidad de vida. De las personas. Empieza a aumentar. También la economía. El producto bruto. Todo lo que quieras. Esto empieza a empobrecer. A la larga. Porque de repente. Sale más caro. Producir allá. Te va a salir más caro. Producir. Si quieres. Una torta de tamal. Que es una de las. Aberraciones que se comen. Allá en la Ciudad de México. Te va a producirla. Te va a salir más caro. Producirla. Ahí. Porque hay más competencia. Por ese bolillo. Y por esa torta. Que si la produces. En un pueblito. O en un ranchito. Se entiende. Ok. Ahora velo en macro. Y velo en global. China. Ha estado. Durante. Prácticamente. 23 años. Recibiendo. O estaba recibiendo. Dinero. De parte de los Estados Unidos. De manera constante. Porque se hizo. El productor. De los Estados Unidos. Esto que. Terminó causando. Que se dispararan. Los estándares de vida de China. Se empezó. A enriquecer. Justamente. Como nos dice. El efecto Cantillon. Que va a terminar por suceder. Y lo que pasa. Es que. De repente. Cuando. Ya no hay nuevo dinero. Entrando. Que le pasa a las cosas. Pues empiezan a caer. Entonces. Aquí. La. O única opción. Que tiene China. Y yo. Me voy a adelantar. Se los voy a. Los prometo. Que va a suceder. El banco de China. Va a tener que. Reducir el costo de Yuan. ¿Para qué? Para estimular la economía. Pero en la práctica. Lo que va a hacer. Es empobrecer a su población. Porque no hay otra forma. Si quieres redistribuir. Este dinero. Tienes que empobrecer. La población. Para que nuevamente. Pues valga menos. Podemos producir en China. Mira. Rápidamente. Tenemos. Quiero leerles esta parte. Es súper interesante. Este artículo. Que me encontré. Ya que hablé un poco. De. Cómo llegó. Hacia China rico. China. Ha generado el 41% del crecimiento mundial. En los últimos 10 años. Casi el doble de la contribución. Del 22% de Estados Unidos. Y eclipsando la contribución. Del 9% de la zona euro. Dicho de otra manera. De la tasa de crecimiento real. Del 2.6% de la economía mundial. Durante los últimos 10 años. China. Ha generado 1.1. Puntos porcentuales. Mientras que Estados Unidos. Y la zona euro. Han generado tan solo. Punto 6 puntos. Y punto 2%. Respectivamente. China. Compuso una gran parte. Del crecimiento global. Porque su economía. Estaba creciendo. A un ritmo. Entre el 8 y 9% anual. O sea. Entraba el dinero a China. China. Sobre estimulaba la economía. Se ponían a construir. Tontería y media. Edificios. Vacíos. Completamente. Pero le estaba dando. Un crecimiento del 8 al punto. De el 8 al 9% anual. Su tasa de crecimiento. Ahora es la mitad. Lo que significa. Que su contribución. También se habría reducido. A la mitad. En aproximadamente. Punto 5 puntos. Hay algunos economistas. Que piensan. Que su tasa de crecimiento. Tendencial. Será de alrededor. Del 2% para finales. De la década. Similar a la de Estados Unidos. Le está pasando. Lo mismo. Que Estados Unidos. Entonces. Se hizo tan caro. Para producir en China. Que ya no te conviene producir allá. ¿Se entiende? Te conviene mejor. Pues vente a México. Y eso obliga. Va a tener que obligar. A que el gobierno. Tenga que empobrecer. A la población. Porque la salida. O sea. Por ejemplo. ¿Qué pasó con. Este. Richard Nixon. Cuando él. Quita el patrón oro. Estados Unidos. Se estaba volviendo tan caro. Porque Estados Unidos. Era la gran manufactura. Prácticamente del mundo. Que. Porque todo el dinero. Llegaba aquí. Si querías dólares. Tenías que enviar tu oro. A Estados Unidos. A bóvedas de Nueva York. Se guardaba. Era dinero nuevo. Fresquecito. Se imprimía nuevos dólares. Se entregaban. Y eventualmente. Eso termina causando. Que Estados Unidos. Se quede con. Mucho. O gran parte. Del dinero del planeta. Encareciendo. Todas las cosas. ¿Se entiende? Lo que eventualmente. Debería. De haber sucedido. Es que se aceptara. Que Estados Unidos. Pues se fue a una región. Muy fuerte. Que redistribuyera. El oro. Al resto del mundo. Y no sucedió. ¿Se entiende? El por qué. Entonces se pasó. A la moneda fiduciaria. En China. No tienen la ventaja. De tener una moneda. Que sea de reserva global. Por eso. Quizás. La están intentando hacer. Para tener ya esa ventaja. Pero ahorita. No la tienen. Y esto va a terminar. Haciendo que China. Vaya a tener que empobrecer. A su población. Solo para mantenerse competitivos. Viendo rápidamente. Ya casi nos vamos a ir. Mira. Por ejemplo. Estos son los salarios. Entre México y China. México ahorita. Es la alternativa a China. Y aquí hay que tener cuidado. Porque en México. Los salarios. Han venido creciendo rápidamente. Y esto puede terminar. Causando que veamos. El mismo problema. Que tiene China. Bueno. Lo podemos ver en México. Y han venido elevándose. Y ahorita. Ve como China. Venía creciendo. Creciendo. Y se estanca. Se estancó. Mientras que México. Ha venido creciendo. 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 Eventualmente. Nos puede suceder lo mismo. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. De hecho. Parte. Y se ve mucho. Por ejemplo. En los salarios. Ve los salarios. Como iban creciendo. Todo parecía bien. Y se estanca. Quiero que veas. Quien es. Ahorita. El socio comercial. Más grande de China. Perdón. De Estados Unidos. Ahorita es México. México es la rellita verde. China es la rellita amarilla. ¿Qué le pasa en el 2015 a China? Desde el 2015. Empieza a caer China. Ahorita ya está en el tercer lugar. Ya no le están llegando. Tantos dólares. Y es cuando China empieza a quebrar. Y mientras que México. Le están llegando. Es el número uno. Nos está llegando. Están inundando dólares. ¿Qué le está pasando? El salario mexicano. Se está elevando. Ojo con eso. Bueno. Ya como último. Ya con esto nos vamos a ir. Se acaba de dar. El día de hoy. La inflación. En Chile. Y lo que sucede. Cuando. Eres un agachado. Hacia los Estados Unidos. Como Gabriel Boric. No sé si se acuerdan. Que es el rico país Chile. El único país. Que firmó un tratado libre de comercio. Con Europa. Donde los europeos. Tienen derecho a llegar a saquearte. Si quieren. Pero tú no puedes tener. O sea. Tratado libre de comercio. No tienes el derecho. De poder vender tus productos. En Europa. Bueno. Así como Perú. Ya están en recesión económica. Otra. Otro. Otro. País vasallo. Lo digo con todo respeto. A nuestra gente de Perú. Que nos está viendo. Sino sus gobernantes. Pues sí. Dina Boluarte. Subamente vasalla en los Estados Unidos. Y está en recesión. Pues también Chile. Ya lo están. De hecho. Llevan. Prácticamente. Se empeoró. Podríamos decir. No. No. Ya llevan recesión. Desde. Desde el primer trimestre. Pero ya está. En una recesión más prolongada. Así que bueno. Espero que el video les haya gustado. Si fue así. Por favor. Dejen un like. Un comentario. Compartan. Para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse. En caso de que no estén suscritos. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.